Ha sido muy importante para la universidad desde varios puntos de vista. Primero, porque hemos vuelto a tener actividades presenciales con los estudiantes, con los docentes, con el personal administrativo, observando las medidas de bioseguridad naturalmente. Pero también porque nos ha permitido en este aniversario tener y poner a disposición de toda la comunidad académica dos instrumentos de trabajo que son muy importantes para los de ciencias de la salud, la clínica de simulación, que hemos iniciado hace ya varios años, su construcción, su dotación y la puesta en marcha. Y el centro multimedios que es para todos los estudiantes de la universidad, especialmente para los de comunicación social, diseño gráfico, para arquitectura, para todos los programas. Y realmente nos complace mucho saber que la universidad progresa y que está haciendo muchos esfuerzos desde el punto de vista académico, investigativo y financiero, para lograr que la Universidad de Boyacá siga posicionándose como la mejor universidad del departamento. Bueno, tuvimos en primer lugar, lógicamente, una misa, una eucaristía para las personas que quisieran asistir. Luego, un acto académico en el cual se hizo un homenaje a los funcionarios que cumplen desde 5 hasta 35 años de trabajo en la institución y que han permanecido en ella, préstandole sus servicios con gran eficiencia y compromiso. Y a los profesores que han sido profesores eméritos y profesores distinguidos por su trabajo en la parte académica y en la parte investigativa. Bueno, hay una mezcla de sentimientos, ¿no? Realmente hay compensaciones cuando uno trabaja mucho en favor de la educación y sobre todo que sabe que con eso está contribuyendo a que mejore la calidad de vida de todos los boyacenses y en alguna medida del país también. Pero también a veces hay dificultades, dificultades serias. Esto de la pandemia nos puso realmente un límite en una carrera que veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo para superar el número de estudiantes, de profesores, de programas y prácticamente este alto en el camino nos ha hecho cambiar todo el sistema de vida, el sistema de trabajo con los docentes, con los estudiantes, con los funcionarios. Pero hemos sacado también una gran experiencia y nos ha forzado un poco a hacer cambios que van a redundar en el cumplimiento de nuestra visión de ser los mejores. Bien, lo dice usted. Esta sigue siendo la Casa de Estudios para los Egresados. Quiero invitarlos a que continúen participando en todas nuestras actividades, en querer su alma mártir y realmente poner siempre alto el nombre de la universidad. Y pues para los estudiantes y para los docentes, como lo dije al final de mis palabras, para la inauguración de la clínica de simulación, hagan las cosas con mucho cariño y así se hacen bien. Y yo sé que con esto salimos adelante todos. Muchas gracias. Sí, son 42 años y por eso quise darle el significado de celebración de la vida a este evento y a esta conmemoración, porque es volver a esa realidad, es volver a lo que estábamos acostumbrados y este es el nuevo inicio. Es además un orgullo para la universidad poder entregar esto a nuestra ciudad, al departamento. Esto lo estamos haciendo precisamente para que tengamos mejor sociedad, mejor vivir y mejor mañana. Bueno, hay que aclarar, 3 mil millones solo en dotación de equipos para la clínica, 2 mil millones más para lo que es nuestro centro de multimedios y un edificio que va más allá de esos valores, llegando casi a los 50 mil millones de pesos en toda la infraestructura. Ya hicimos instalación, ya tenemos los programas en funcionamiento, ya se probaron en clases reales con los estudiantes y ya se está haciendo entrenamiento. Ya están y se fueron entregados a todos los estudiantes estos nuevos espacios. Orgullo total, orgullo no solo de lo que tenemos nosotros, sino de lo que podemos hacer por todos nuestros jóvenes para que tengan mejor entrenamiento, tener mejores egresados en todas las áreas que estos espacios van a utilizar, en los que ellos pueden utilizar. Es para nosotros realmente muy satisfactorio poder seguir formando a nuestros jóvenes y cada vez que vean en la Universidad de Boyacá ese sitio donde están las mejores oportunidades para grandes realizaciones. Sí, en ese proceso hemos sido muy cuidadosos, hemos sido muy conservadores en no arriesgar lo que no tenemos que arriesgar. Hemos podido empezar nuestros procesos de clases presenciales. Desde el semestre pasado ya tuvimos algunas. En este momento tenemos alrededor del 50% de nuestras clases presenciales. Espero poder tener al final del año ya todos los estudiantes aquí, sin arriesgar, pero siempre con el cuidado, los protocolos y todo lo que tenemos que conservar. El mundo está llamado a cada vez más simular procesos reales para entrenamiento y para la educación. La pandemia nos enseñó a tener unos espacios virtuales, palabras como educación en modo mixto, virtualidad, con alternancia. Todo eso llegó para quedarse. Nosotros lo hemos capitalizado al punto de tener todos nuestros procesos ya establecidos y se van a seguir haciendo de esa forma. Estudiante que no pueda venir, estudiante que lo podrá seguir desde la casa, que no se va a perder los contenidos. Vamos a tener lo que les decía, los espacios simulados, los espacios de clase con esa simulación de ambientes reales que para la universidad es muy importante. Bueno, hacer parte de la casa de estudios es más que una experiencia, sobre todo desde la docencia nosotros estamos incentivando y motivando a los estudiantes siempre con estos nuevos espacios que ha abierto la universidad, con la inauguración del centro de simulación, el centro multimedios, que es muy importante para los estudiantes de comunicación social. Trae todos los beneficios. Realmente el centro multimedios no es solamente para estudiantes de comunicación social. Es un espacio donde ellos pueden hacer la práctica en cuanto a radio, a televisión, a fotografía. Tienen todos los elementos para realizarla y los estudiantes de otras carreras, los docentes, los egresados, todos los estamentos de la universidad pueden también participar en estos centros, en el centro multimedios y pueden utilizar todos los elementos para lo que necesiten, porque nosotros hacemos no solamente docencia, hacemos proyección social, investigación, vienen colegios de otros lados también a hacer algunas prácticas para que ellos empiecen a reconocer espacios que de pronto les pueda interesar para estudiar alguna de nuestras carreras. Claro, el centro multimedios está a cargo de la profesional Saida Díaz y con ella se pueden comunicar a través del correo electrónico o se pueden comunicar a través también del programa de comunicación social, pero la profesional Saida Díaz es la encargada del centro multimedios y seguramente allí ella va a ofrecerles algún cronograma, algunos espacios para que puedan venir a conocer el centro multimedios. Nosotros siempre hemos apostado por dar la mejor calidad en la educación. Siempre hemos tenido los espacios para que los chicos desarrollen sus competencias tanto en prensa, en radio, en audiovisual y en el resto de las áreas que necesita un comunicador social. Entonces, ¿qué hizo la universidad ahora? Amplió, como ese universo que ya teníamos, los espacios, entonces los amplió para que realmente los chicos pudieran aprovechar muchísimo más y pudieran tener más elementos adecuados a las exigencias del medio y de las nuevas exigencias a nivel nacional, internacional y del medio que siempre han estado ahí. Efectivamente es un orgullo, ya son 42 años donde hemos batallado en el buen sentido de la palabra, muchas circunstancias, pero esto nos ha fortalecido mucho. Estamos entregando ya en estos 42 años más espacios, más obras al departamento, a la sociedad, sobre todo para formar y para fortalecer esta educación de los jóvenes boyacenses y de sus alrededores que han creído en una institución que vela por ellos y que construye cada día sociedad. Bueno, pues las directivas de la institución desde siempre han estado al frente de todas estas inversiones que han hecho por los estudiantes, por los padres de familia y por todos los que reconocen en esta institución como ese polo de desarrollo de Boyacá y del Oriente Colombiano. Bueno, por eso hoy tenemos la fortuna de ver hecha realidad la clínica de simulación, un espacio que va a permitir fortalecer la parte académica, enseñanza, las prácticas para estudiantes de ciencias de la salud, al igual que el centro multimedios para estudiantes de diseño gráfico, para estudiantes de comunicación social y de áreas afines, que van a tener la oportunidad de seguir trabajando y seguir fortaleciendo este tipo de competencias específicas en las áreas. Ya viene, pues obviamente, el aula magna, que tuvimos la oportunidad de inaugurarlo hace dos años, pero vienen unas aulas torreón, un museo institucional y otra serie de espacios dedicados a la sociedad boyacense para seguir fortaleciendo y creciendo como institución. Bueno, pues la invitación cordial a todos los televidentes del canal, porque, bueno, ustedes como aliados estratégicos de la Universidad de Boyacá han creído y han visto, han sido testigos de esto. Los esperamos en la Universidad de Boyacá de puertas abiertas para que ustedes vengan y compartan estas actividades de los 42 años y vean este crecimiento que es por ustedes y para ustedes. Acá la Universidad de Boyacá en los 42 años les dice bienvenidos a todos y acá está su casa.